¿Qué tal amigos y amigas de La Silla Rota? Me da mucho gusto poder saludarles nuevamente. Y pues el día de hoy nos encontramos hablando acerca del cumplimiento de la cuota de género. Finalmente se tuvieron que registrar todas las candidaturas por parte de los partidos políticos o coaliciones. Y bueno, como buenos mexicanos que somos, los partidos políticos 24 horas antes de que terminara el registro de candidaturas tuvieron que cumplir con lo que establecía la ley. Las mujeres nos sentimos muy satisfechas porque con este hecho de que ahora todos los partidos políticos registraran al menos 120 mujeres candidatas a diputadas federales y 26 a senadoras, se ha cumplido un hecho histórico en la vida de nuestro país y en los derechos políticos y electorales de las mujeres, que es el derecho y la posibilidad a ser electas. Y lo que hemos hecho las mujeres con esta sentencia del tribunal, conocida como la ley antijuanitas, es que finalmente las mujeres realmente estemos en posibilidades de alcanzar esos espacios de toma de decisiones que nos corresponden por derecho propio, pero que además van a ser posible que se transforme la vida en este país. Como lo dice Michelle Bachelet, cuando una mujer entra en la política, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres entramos en la política, la que se transforma es la política. Y con esto vamos a hacer que muchas mujeres ahora en estas elecciones estén compitiendo en cada uno de los distritos electorales para ser candidatas y seguramente para ser diputadas y senadores. El tema está en qué sigue después de la ley antijuanitas. Pudimos ver las resistencias de los partidos políticos para cumplir con esta ley, alegando varios argumentos. Y nosotras nos preguntábamos que los partidos políticos no tienen al menos 120 mujeres con capacidades y experiencias para poder ser candidatas. Las mujeres mismas nos sentíamos indignadas de que los partidos políticos dijeran que no tenían mujeres cuando siempre vemos en todas las campañas, incluso en las responsabilidades electorales a las mujeres participando masivamente. Es momento de que se cumpla la ley. Y bueno, ahora los partidos políticos cumplieron, muy arregañadientes, y en muchos de los casos buscando nuevas maneras de simular la ley. Sabemos que varios lo que hicieron fue buscar a las familiares más cercanas de los candidatos que se habían postulado. Y sin duda es un tema que habrá que seguir trabajando. Esto por ningún motivo se puede permitir. Pero al final de cuentas esas mujeres que van a llegar ahí, a esos espacios que van a estar siendo candidatas, tendremos que trabajar con ellas para que asuman un compromiso con esta lucha que hemos venido dando. Y sin duda ese es el siguiente paso. Y uno que va más allá de ese es que lo que sucedió con el cumplimiento de las cuotas en esta ocasión ya no tiene vuelta atrás. Ha llegado el tema de la participación política de las mujeres para cumplirse y de ahora en adelante los partidos políticos tendrán que darse cuenta que deben de trabajar cada vez más con los liderazgos de mujeres que hay al interior de sus partidos para abrirles oportunidades reales de participación, no solamente en las candidaturas, sino al interior de los partidos. Eso va a lograr que la vida interna de los partidos cada vez se democratice más y sin duda esto va a venir a consolidar la democracia en nuestro país. Muchas gracias.